Happy time, Nancy. Aló, ya estoy en Medario. Colombia, gang, gang. Te veo en El Poblao, pues. Remix. En un pH en El Poblao me la comía. De ella me quedé enchulado, yo no sabía. Hacemos poses que en verdad desconocía. Esa noche no la olvidaba. This is the remix. Le compré unos panty mosquinos pa' que modele. Y un perfume bond. Ay, qué rico huele. Ese culito es mío, ya yo tengo los papeles. Encerrado en un pH en El Poblao. This is the remix. Le compré unos panty mosquinos pa' que modele. Y un perfume bond. Y pa' ella la vida es un rolling haciendo el amor por Hobbit. No yo tiene cara enfermo, ese hue puta tiene COVID. Y yo soy eterno como COVID. Tú estás en mi penthouse y ellas están en el lobby. Aquí no te joden, si tus juegas quedan en game over. Si me vio en tu casa, soy amigo de tu brother. Y dile que aquí somos cantantes, que no hacemos covers. Ey, ey, ey. Soy el que la despisto. Le compré unos panty, tú una marca que tú nunca has visto. Agresiva cuando se los meto. Y vamos a subir el placao pa' ver el poblado completo. Y si tú tienes los papeles en este culo, corte apagado caro y lo facturo. Panticito mosquino, ya está lo oscuro. Ella prende el barretto y yo se el culo. Dale, ponte la bota y que la anota. No, a mí me vamos a sota, está en el gota. Yo tengo que sudarla, que está agota. Y en Colombia esto me grita, vamos a sota. Un chin. Todos quieren un chin. Y en la nena de Medellín, los bebés me ven y dicen que chingas carolí. Carolí. Un chin. Todos quieren un chin. Y en la nena de Medellín, porque el booty que tenemos brinca como trampolí. Le compré unos panty, nos vino pa' que modele. Y un perfume boom, ay, qué rico huele. Ese culito es mío, ya yo tengo los papeles. Encerrado, con este huevita en el coblao. En el cuarto, bebé, la ciudad no se ve. Fija en el batón pa' que la vista le dé. Media violenta, quiere que la cachatee. En un PH con esta HP. Qué rico el agua en los cebón. Y no solo el perfume abajo, el agua en la jabón. La niña no fuma, pero quiere vender un blon. Los días se cerraba, esto parece un maratón. Tiene novio, por eso no quiere comprometerse. Pero él no le da así como yo le doy. Yo compro un juguete, porque cuando él no esté me piense. Y también me compro unos panty, nos quino pa' que a mujeres. Y un perfume boom, ay, qué rico huele. Tú eres el culito mío y yo tengo los papeles. Encerar, en un PH en la cola. Ya tú sabes cómo va. Le encerré mi PH, le compré una CH. Ella nunca pistea porque yo soy un gache. La dejé mojadita, vuelta a flow triple H. Te canto el perdón y tengo otra besura. Con ese culo voy a la segura. Te juro, baby, tú eres la más dura. Y tú estás loca con el niki, niki. Perreaste desde los tiempos de wiki, wiki. Nos acabamos y ya queremos darle repeat. Nunca me dices que no, siempre claro que sí. Loca con el niki, niki. Perreaste desde los tiempos de wiki, wiki. Nos acabamos y ya queremos darle repeat. Nunca me dices que no, siempre claro que sí. Nadie se imagina como tú y yo nos comemos. Viendo las estrellas, nos enloquecemos. Todas las botellas, nos las bebemos. Los dos es cerrado, lo hacemos y prendemos. Le gusta el reggaetón y a mí su perfume bomb. Quiero que me modeles y me grabes con el phone. Moviendo ese culo, baby, tienes el don. Pa' pedir permiso, mejor, pido perdón. Me tiene viciado, wow, wow. Encerrado en el penjao, wow, wow. Con la vista del poblado, wow. En el jacuzzi voy a meterte. Profundamente conocerte. Le compré unos panty mosquinos, pa' que modeles. Y un perfume bomb. Y un perfume bomb. Ay, qué rico vele. Ese culito es mío. Y yo tengo los papeles. Encerrado en un PH en el colado. Me compré unos panty mosquinos, pa' que modeles. Y un perfume bomb. Ay, qué rico eres. Te daré el culito mío y yo tengo los papeles. Encerrado en un PH en el colado. Ya. 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 Crisín. Carol G. Toto ya el frío. Natani Shander. She's a baby man. Ay. Nicky, 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 Nicky. I'm yeah. Ay. Natani Shander, lo bro. This is your remix. Alex, the big pieces. Remix. Line to train. Puerto Rico y Colombia. Hey eles. Nieto. Bonito. Me. Me. ¡Suscríbete! 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 Que no tiene nadie Bailando aquí en el medio de la calle Y así na' más me enamoro Quisiera que esta noche no se acabe Es imposible que te quiera como yo Como, como Ozuna Te juro nadie va a quererte como yo Lo hago, Dios mío que me perdone Pero si es pecado Solamente quiero morir a tu lado Y hacerte sentir todo lo que te hacía Juré que aquel día nunca olvidaría Me dijiste que volvía Pero yo me lo creí Sin saber que tú sabías Pero te volví a tener La vida es una ironía Todo lo que te hacía Juré que aquel día nunca olvidaría Me dijiste que volvía Pero yo me lo creí Sin saber que tú sabías Pero te volví a tener La vida es una ironía Es imposible que te quiera como yo Hay nadie que te quiera como yo Déjame que te cambie la suerte Y es imposible que te bese como yo Hay nadie que te bese como yo Como, como yo Para mí es imposible perderte Y así na' más me enamoré Ey, esa carita que no tiene nadie Bailando aquí en el medio de la calle Y así na' más me enamoré Quisiera que esta noche no se acabe Es imposible que te quiera como yo Ey, báilalo, báilalo Fonsi Ey, Ozuna Ey, oh no, oh no Dímelo y Oh, 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 baby Quisiera que esta noche no se acabe Es imposible que te quiera como yo Hey, Fonsi Oh, no ¿Qué pasa de mí? Hey, yeah Tengo en esta historia algo que confesar Ya entendí muy bien qué fue lo que pasó Y aunque duela tanto tengo que aceptar Que tú no eres la mala, que el malo soy yo No me conociste nunca de verdad Ya se fue la magia que te enamoró Y es que no quisiera estar en tu lugar Porque tu rol solo fue conocerme No eres tú, no eres tú, no eres tú Soy yo Soy yo No te quiero hacer sufrir Es mejor olvidar y dejarlo así Así Échame la pulpa Ok I don't really, really wanna fight anymore I don't really, really wanna fake it no more Play me like the Beatles, baby, just let it be So come and put the blame on me No eres tú, no eres tú, no eres tú, no eres tú, no eres tú Soy yo Échame la pulpa No eres tú, no eres tú, no eres tú, no eres tú, no eres tú Soy yo No te quiero hacer sufrir